Gracias. Gracias, Yolanda, por venir. Pues gracias, Sara. Hola, buenos días a todos. Yo vengo a hablaros de libertades en Internet, de los límites, de algunas normas que ahora mismo se están aprobando o que están a punto de aprobarse y que nos van a recortar los derechos de libertad de expresión y de información en Internet. Y bueno, pues antes que nada un disclaimer, porque yo voy a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con normas, como os decía, y no soy jurista, y también con algunos aspectos que tienen que ver con Internet y cómo funciona la red, y no soy informática, así que bueno, pues mucho os haría presentarme delante de vosotros, que sois estudiantes de informática y bueno, pues en gran parte, aunque no seáis juristas, las libertades también dependen del código y el código va a estar en vuestras manos y por mi parte mucho os haría presentarme delante de vosotros, porque yo soy periodista, soy secretaria general, coordinadora y fundadora de la Plataforma por la Libertad de Información y es un dispositivo que ahora os explicaré que fundamos hace ya casi diez años para defender las libertades en todos los ámbitos. Nosotros decimos que defendemos la libertad de expresión en las calles, en los medios de comunicación, muchos somos periodistas como yo, en mi caso soy periodista, y también somos juristas, ahora os lo contaré, y también en la red, que es un poco la novedad que somos desde la PDLE. Y aparte de como periodista, también me he especializado en escribir, en investigar el entorno digital desde el punto de vista de los derechos ciudadanos y las libertades públicas. Soy autora de dos libros que en su momento fueron pioneros y tardaron en entenderse, porque lo que en esos libros contábamos fue realidad un poquito después, por ejemplo, Ciberguerra, ahora lo que estamos viendo, la guerra de Ucrania o el recorte de libertades que se ha aprobado para que los estados puedan cerrar medios digitales como RT, que es un medio de propaganda ruso, pues ya se contaba en ese libro y en su momento cómo costaba verlo. Decía, bueno, este libro no cuenta nada de ciberataques, de denegación de servicio, de ciberarmas, de cuál es el código, sino de cómo este entorno de ciberguerra puede afectar nuestros derechos. Bueno, pues es un libro que en su momento se entendió un poquito peor, pero ahora cuando está pasando lo que ahí decíamos, pues ya se entiende mejor los riesgos que un entorno en el que el ciberespacio es también un espacio de guerra y de confrontación entre los estados, pues nos recortan las libertades y ahí tenemos herramientas como Pegasus, que ha sido actualidad este año, de ciberespionaje y ya en ese libro se anticipaba. Y lo mismo en Ciberactivismo, es un libro en el que anticipábamos el cambio de una sociedad intermediada donde hacían falta partidos políticos para organizarse y para participar políticamente, donde hacían falta medios de comunicación y en Ciberactivismo, un libro que empezamos a escribir en 2010, antes del 15M, antes de la Primavera Árabe, anticipábamos todo esto, ¿no? Como Internet y como las redes sociales en ese momento incipientes iban a pasar de una sociedad intermediada en la que hacían falta sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos para organizarse y protestar y medios de comunicación que construyesen la realidad, que fijasen la agenda informativa para informarnos y Ciberactivismo, pues contábamos que todo eso se estaba acabando. Y ahí tenéis también una foto que refleja mi otro perfil, yo además de ser prisa de escribir estos libros o publicar en medios de comunicación, pues por ejemplo, cubrí para el diario .es todo el caso Snowden y las distintas filtraciones que se fueron conociendo del ciberespionaje de Estados Unidos, pues también con frecuencia tengo afición a dar la lata en el Congreso de los Diputados y ahí me veis después de haber registrado un escrito contra la reforma del copyright, que es una norma de la que hablaremos más adelante y que, a nuestro juicio, recorta las libertades en Internet a través de una censura algorítmica de la que sabemos muy poco y sobre la que tenemos los ciudadanos muy poco control. Entonces, es como mi otra faceta, una faceta un poco más periodística, de divulgación a través de libros o artículos en prensa, y mi faceta un poco de hacer cansinismo de incidencia política, pues donde están las instituciones en las que consideramos que nuestros derechos digitales están en juego. Y es que, efectivamente, los derechos en Internet, a nuestro juicio y a juicio de la PDI, que vengo aquí a representar como subsecretaria general y como coordinadora, están en retroceso tanto lo que tiene que ver en el derecho a la libertad de expresión. Hace unos años era más fácil expresarse en Internet como en el derecho de recibir información. Ya no solo se nos coarta a la hora de nosotros emitir, sino también a la hora de recibir información, porque muchos de los contenidos que antes eran accesibles ahora no lo son y cada vez lo van a ser menos. De una manera rápida vamos a ver ejemplos concretos de cómo ha habido un retroceso en estos derechos y libertades. Hacer humor en redes sociales ahora es más difícil. Por un lado, tenemos casos de hace unos años muy recientes. Humor contra antiguos dictadores, como por ejemplo Carrero Blanco, fue objeto de una redada digital. Las fuerzas y corporaciones del Estado pusieron simplemente en redes sociales una redada preventiva y se fue de pesca. A ver quién había escrito tweets con humor negro contra, por ejemplo, Carrero Blanco. Y bueno, pues una tuitera que hizo un chiste que antes de que vosotros nacierais, que en los 70 incluso se decían en televisión, lo publicó en Twitter y bueno, pues a esta joven de Murcia le costó estar en la Audiencia Nacional, ni más ni menos acusada de un delito de apología del terrorismo por un chiste en Internet. También tenemos difícil criticar las instituciones en Internet, sobre todo si es la Casa Real, también es un delito en el Código Penal. Documentar con el móvil actuaciones policiales, cosas que hacen movimientos activistas en esta sociedad desintermediada, como podía ser la plataforma de afectados por la hipoteca, pues también ahora está o puede ser objeto de sanción o incluso objeto de un delito contra el orden público. También organizar movilizaciones a través de Internet. El Código Penal, aprobado en 2015, también penaliza hacer un retuit y te puede convertir en organizador de una protesta. El hacktivismo, acciones que los primeros hacktivistas pioneros de los años 80 y 90 utilizaban para llevar a la red protestas que estaban en el mundo físico como ataques de denagación de servicio contra webs institucionales de manera testimonial, no para acabar con el servicio, pues como en España se hizo contra el Ministerio de Cultura para protestar contra la ley Sinde, una de las leyes que ponen el derecho de apropiación intelectual por encima de la libertad de difusión de contenidos en Internet, pues también se modificó el Código Penal para que este tipo de acciones testimoniales fueran consideradas incluso delito de terrorismo o, por ejemplo, la desfiguración de una web también como acción de protesta, también según el literal del Código Penal podría incluso llegar a considerarse delito de terrorismo. Esto no es ninguna broma, luego efectivamente se puede en un proceso judicial demostrar que no, que era una acción de protesta, pero la simple acusación de delito de terrorismo supone una capacidad de detención del activista que fomenta el efecto desaliento, es decir, a ti te pueden poner 72 horas en prisión incomunicada, sin comunicación con tu abogado y simplemente esa amenaza, que por ejemplo, no sé si conocéis el caso, pero que en España se vivió en Madrid contra unos titiriteros que hicieron una función de títeres que se le consideró delito de terrorismo, pues se les aplicó este artículo del Código Penal y les supuso estar 72 horas en prisión sin contacto con el abogado. Esto, aparte de ser algo desproporcionado para una acción de libertad de expresión o una acción de protesta, como puede ser una acción de jactivismo, supone incentivar el efecto desaliento, es decir, que alguien se lo piense dos veces antes de poner en marcha una acción que los jactivistas de los años 80 o 90 hacían de una manera con menos riesgo. Los límites del copyright también es otro retroceso que lo hemos estado viendo, desde la conocida como ley SINDI hasta la actual reforma que está ahora mismo en el Congreso, que supone la transposición de la directiva de copyright, también ha ido poniendo derechos que pueden ser legítimos, como el derecho a la propiedad intelectual, frente a la libre difusión de contenidos en Internet, porque se puede aplicar esta restricción de difusión de contenidos a contenidos que son lícitos. Otro recorte lo tenemos en publicar filtraciones. Hay informaciones de interés público de los últimos años, por ejemplo, los Papeles de Panamá, que fue una filtración periodística europea en la que también colaboraron medios españoles, que fue premio Pulitzer, que puso en evidencia que había una trama masiva de evasión fiscal y que solo se pudo conocer gracias a un informático que filtró estos documentos que estaban en manos de uno de los despachos de abogados que había diseñado esta trama para evadir impuestos. Y, qué no decir, de Julian Assange, que está ahora mismo en prisión en Reino Unido, pendiente de su extradición a Estados Unidos, acusado nada menos de traición, de un delito de traición. Todos sabemos que Wikileaks publicó informaciones que se han demostrado como veraces, entre ellas, aparentemente crímenes de guerra, porque están pendientes de que se investiguen en sede judicial, pero todo indica que acciones militares de Estados Unidos mataron de manera indiscriminada también a civiles. De hecho, Obama, a la persona que filtró estos documentos, la indultó y fue la última firma del anterior presidente de Estados Unidos, indultando a Chelsea Manning, que fue quien filtró estos documentos a Wikileaks. También medios de comunicación españoles, como el país, filtró y publicó estos documentos. Han sido informaciones de interés público que conocemos gracias a la filtración de Wikileaks. Y si no hubiese existido este portal, ni los medios de comunicación españoles y de todo el mundo, todas las cabeceras, en New York Times, Guardian, en Reino Unido, publicaron estas filtraciones. No los hubiésemos conocido todos. Son informaciones veraces, son informaciones de interés público. Los medios de comunicación que han publicado estas filtraciones no han tenido ninguna sanción. El filtrador, o la filtradora en este caso, Chelsea Manning, que publicó estas informaciones, fue indultada por Obama, entendiendo que no se trataba de un acto de traición, sino de un acto de interés público. Y, sin embargo, el editor, el creador de la plataforma que hizo todo esto posible que llegara a nosotros, se encuentra en un proceso judicial sin posibilidad o con muy pocas posibilidades de que termine siendo puesto en libertad, a pesar de la presión internacional de organizaciones de derechos civiles de todo el mundo, entre ellas la PDLI, que también ha propiciado la movilización de organizaciones de periodistas, porque entendemos que si Julian Assange se extradita a Estados Unidos no solo está en riesgo su seguridad y posiblemente su vida, sino también la libertad de expresión y de información de cualquier editor del mundo. Pues aquí también hemos visto un retroceso y ahora mismo, por si os interesa y si os preocupa el tema, hay una novedad legislativa, que Europa aprobó una normativa para proteger a los denunciantes, sin embargo, esta protección deja fuera a los filtradores que puedan ser, bueno, pues, del ámbito, o sea, que esta filtración proceda de un acceso a sistemas informáticos. O sea, si es un, por poner un caso concreto, un concejal de un ayuntamiento, de un municipio de Madrid, que se entera que en ese ayuntamiento hay filtración, hay corrupción y se están haciendo pagos irregulares y consigue un papel de una carpeta y lo filtra, pues, este señor, pues, un asuelo administrativo va a tener protección como denunciante. Si este papel, en lugar de cogerlo de una carpeta, lo hubiera conseguido de un ordenador o de un sistema informático, esta protección quedaría fuera del ámparo que recoge esta normativa. Como está en proceso de transposición, nuestra pelea es que también, cuando este acceso a información de interés público y veraz, es decir, no se trata de entrar a un sistema informático por entrar, sino de demostrar una situación ilícita o irregular como un caso de corrupción, estén este tipo de filtradores y de denunciantes y de alertadores protegidos también por esta ley. Otro retroceso lo tenemos, que los medios de comunicación lo vemos con mucha frecuencia, en la tensión entre el derecho al olvido y el derecho a la libertad de información. Hablando de casos de corrupción, pues, los señores y señoras, que muchas veces son acusados y condenados de casos de corrupción, pues, tienen dos preocupaciones, uno su defensa legal y otro su defensa digital, y emplean tantos recursos y tantos esfuerzos y tanto interés en defenderse en los tribunales como en defenderse de su huella digital y que, a pesar de que hayan sido condenados o hayan pasado por un proceso judicial acusados de corrupción, en Internet muchas veces no vemos el rastro de estas informaciones, a pesar de ser veraces y de interés público. Otro retroceso lo estamos viendo, que lo veremos más adelante, en la desinformación, los bots, las ciberturbas. Ahora, Internet ya no es un entorno donde el pluralismo, donde cualquiera nos podamos expresar libremente y donde haya un flujo de opiniones. Es un entorno cada vez más polarizado, donde hay nuevas formas de expresión y de organización, que frente a esta sociedad ciberdemocrática idílica que podíamos pensar hace unas décadas que Internet podía construir, pues, estamos construyendo un Internet cada vez más parcelada, menos descentralizada. Internet ya, al final, no es Internet. Internet es Facebook, Twitter, TikTok, las redes sociales a las que accedemos, que nos muestran un pedacito muy pequeño de realidad, mediatizada a través de sus algoritmos, que, bueno, pues, pelean por nuestra atención y por nuestras preferencias para que estemos enganchados el mayor tiempo posible a estas plataformas. Por lo tanto, Internet ya no es Internet descentralizado, ya es Internet parceladito y segmentado según nuestras preferencias. Y, además, ya no es un Internet donde fluya de manera libre la información, sino donde hay fenómenos como son, bueno, pues, la utilización de cuentas zombies que se utilizan de manera fraudulenta e interesada para manipular precisamente esta libre difusión de información y en ocasiones también el funcionamiento de los propios algoritmos de las redes sociales, que es lo que para muchos de nosotros termina siendo Internet. Y, por último, la privacidad y el secreto de las comunicaciones. Uno de los elementos fundamentales para tener libertad a la hora de expresarte y de protestar es saber que no estás siendo rastreado y que, al final, no vas a sufrir ningún tipo de penalización ni política, ni social, ni laboral, por tus expresiones o por tu actividad digital. Sin embargo, pues, cada vez hay más sistemas de rastreo y es algo especialmente sensible en el caso de periodistas o en el caso de activistas que, en ocasiones, según en los países en los que operen o según en la actividad en la que operen, pues, hace necesario que tengan conocimiento y que tengan que utilizar sistemas de comunicación con más capas de seguridad. Y, bueno, pues, yo he trabajado en algunos entornos donde, desde luego, hay que ir sin móvil, no puedes utilizar ninguna herramienta propietaria, tampoco puedes navegar por Internet de una manera normal y enviar correos electrónicos que no sean cifrados. ¿Por qué? Pues, porque si lo haces como por el método normal, pues, puedes tener un serio riesgo de que tus comunicaciones sean rastreadas. Así que este es el panorama. Y, bueno, pues, no es un panorama, la verdad, es que muy halagüeño. En la defensa de las libertades y derechos del Internet, ante esta situación, ¿qué es lo que venimos haciendo desde la PDLI? Bueno, pues, desde la PDLI, de esto sí que puedo hablaros con un poco más de autoridad, más que de las normas y más que de cuestiones informáticas, porque de esto sí que sé más, porque soy una de las personas que fundé la PDLI y yo creo que sí que ha sido un mecanismo de éxito y un instrumento que puede ser replicable o que os puede, bueno, pues, ser de interés conocer. Nosotros, cuando nos fundamos en 2014, veíamos que este retroceso ya había empezado hace unos años, ya Internet estaba sufriendo recortes, sobre todo en el ámbito legislativo, que en otros ámbitos donde se producía libertad de expresión no se estaban produciendo esos recortes, como los medios de comunicación, y, sin embargo, las únicas herramientas de activismo social para defender los derechos digitales, sobre todo eran organizaciones de periodistas que defendían la libertad de información y la libertad de prensa, pero vinculadas siempre a los medios de comunicación tradicionales. Y frente a otras organizaciones que en Europa y en Estados Unidos tenían una larga tradición en la defensa de Internet, veíamos que en España, cuando se hablaba de libertad de expresión y libertad de información, Internet se dejaba fuera y muchas veces de manera interesada. Para los medios de comunicación, yo soy periodista, os lo digo claramente, Internet ha sido claramente una amenaza. Era una herramienta que no sabían utilizar, el que en las redacciones de los años 90 sabía manejar una hoja de Excel, pues ya se le consideraba poco menos que informático, era el experto en tecnología de la redacción, y las redacciones han sido siempre muy tecnófobas y los directivos y los editores de medios muy tecnófobos. Y ya qué decir más cuando Internet empezó a comerse el pastel principal de sus ingresos, que era el pastel de la publicidad. Por lo tanto, no nos valían para defender las libertades en Internet los dispositivos actuales. Y otro déficit que tenían es que, sobre todo, eran organizaciones de periodistas. Nosotros veíamos que las principales amenazas que estaban viniendo eran amenazas legislativas. Nos constituimos cuando muchas de estas normas que yo os he dicho, la reforma del Código Penal, que penalizaba el jactivismo en Internet, o que penalizaba la libertad o la ley Mordaza, por ejemplo, que penaliza también la difusión de protestas a través del móvil, pues hacía falta también un peso jurídico. Entonces, nosotros, digamos, intentamos, cuando constituimos la PDLI, cubrir esas dos lagunas que veíamos que faltaban. Un foco en los derechos digitales y, por eso, parte del núcleo fundador de la PDLI son periodistas con una larga trayectoria en el periodismo digital. Véis ahí, por ejemplo, a Juan Luis Sánchez, que es subdirector del Diario.es, veis a Estefán Grueso, que ahora mismo está en Maldita, y también a Mario Tascón, que fue premio de Internet el año pasado. O sea, que el foco eran periodistas, pero con un foco digital muy importante, y también juristas. Está, por ejemplo, Carlos Sánchez Almeida, que es uno de los juristas pioneros en la defensa de los derechos digitales en Internet y una de las normas que regula el Internet, que es la LSSI, la Ley de Servicios de Social e Información. En el año 2001, ya Carlos Sánchez Almeida, a través de Fronteras Electrónicas de España, compareció en el Senado para intentar que esta norma, que es la que sigue siendo el marco principal de la regulación de Internet, fuera lo más respetuosa con los derechos digitales. Entonces, este fue nuestro doble enfoque. Como veis, estas son nuestras líneas de actuación, donde tenemos un área especial dedicada a la defensa de las libertades y los derechos digitales. Y gran parte de nuestra actuación y de nuestras campañas se centran en esto. En hacer análisis de los nuevos recortes de derechos digitales, cómo nos van a afectar, en intentar divulgarlos y en intentar hacer incidencia legislativa. Nuestra última acción en este campo ha sido hace muy poquito, unas semanas, con el Departamento de Seguridad Nacional. Hemos presentado conjuntamente con ellos un informe sobre cómo abordar la desinformación en España. El DSN, el Departamento de Seguridad Nacional, que depende de Moncloa y garantiza la seguridad del Estado frente a injerencias extranjeras, creó distintos grupos de trabajo para elaborar un libro blanco sobre cómo España debía abordar estas injerencias extranjeras en casos de campaña de desinformación que afectasen a la seguridad nacional. Y la PDI fue la coordinadora del capítulo dedicado a la propuesta de reformas legales. Hubo otros capítulos, pues taxonomía, que es desinformación, que es importante definir qué es cada cosa. Otros, alfabetización digital, que también es otra pata muy importante de la lucha contra la desinformación. Pero nosotros, como os decía, al final lo que termina afectando de una manera directa las libertades, aunque es un problema complejo, la desinformación hay que abordarlo desde múltiples enfoques, pero al final lo que va a afectar nuestras libertades es lo que llega al BOE. Eso es lo que se nos va a aplicar a nosotros como ciudadanos y por eso nuestro interés fue coordinar el capítulo de reformas legales y fue lo que hicimos en este informe que, como os digo, se presentó el pasado 27 de noviembre con el general Ballesteros, que es el director del DSN. ¿Y qué hacemos para defender los derechos digitales? Aparte de quejarnos y decir qué mal, qué poco, qué retrocesos ha habido. Bueno, pues a pesar de que ha habido retrocesos, hemos conseguido frenar algunos, como os contaré. Por un lado, hacemos una intensa labor de incidencia legislativa. Vamos allí a las instituciones donde estas decisiones se están tomando. En el Congreso hemos comparecido varias veces y tanto el director legal de la PDI, Carlos Sánchez Almeida, a quien veíais antes, como yo misma hemos comparecido en el Congreso en esta Comisión de Seguridad Nacional para intentar evitar que precisamente la seguridad nacional se utilice como excusa para hacer una vigilancia y un rastreo masivo de lo que decimos y de lo que leemos en Internet. También publicamos informes. Vamos a hablar aquí de una de las normas que están ahora mismo o que se acaban de publicar hace apenas unas semanas para regular Internet. Se publicó el pasado 27 de octubre por la Comisión Europea, finalmente, la Digital Services Act. Y bueno, pues es una norma compleja y también hemos dedicado informes, como este que veis aquí, a analizarla. Veis que está publicado en inglés, porque en este caso no solo hicimos incidencia legislativa. Incidencia legislativa quiere decir intentar influir en las personas que van a tomar la decisión sobre cómo va a ser esta norma. Entonces, para intentar influir, aparte de dar mucho la lata, es decir, al Congreso y a la Comisión, muchas reuniones, tienes que llevar un informe sólido que analice dónde están los problemas y que propongas redacciones del articulado alternativos. En este caso, esta norma es una norma aprobada por la Comisión Europea y por el Parlamento Europeo y por el Consejo de Europa, por los tres organismos que aprueban las normas en Europa y donde teníamos que influir era en el Parlamento Europeo, que era quien estaba en ese momento presentando enmiendas. Por esto, el informe está hecho en inglés y fue nuestro material de trabajo para explicar a los europarlamentarios dónde veíamos nosotros que estaban los riesgos de esta norma. Este informe, si os interesa, está disponible en inglés y traducido en español también en nuestra página web. También hacemos herramientas. Nosotros, os decía, que aunque seamos periodistas y juristas, buscamos una alianza transversal con todos los ciudadanos y todas las profesiones que creamos que puedan ayudarnos. Y, bueno, pues nuestra alianza con los informáticos surgió desde el principio y esta es una herramienta que hicimos con compañeros expertos en análisis de datos y que creamos esta herramienta mapea.cc para, a través de Twitter, poder en tiempo real monitorizar ataques a la libertad de expresión y que se visualizasen en un mapa y se viese en cada momento donde estaba habiendo un ataque a la libertad de expresión. Fue una herramienta muy útil, sobre todo en las protestas del año 2015 y 2016 de la vivienda, porque se veía en tiempo real donde estaba habiendo detenciones de activistas o multas por la ley Mordaza por estar documentando acciones policiales con el teléfono móvil. Y también, bueno, pues es otro de nuestros ámbitos. Y también nos posicionamos. O sea, la incidencia legislativa, al final, no solo te hace falta este paper técnico que os enseñaba antes, sino también tienes que acompañarlo de una presión y de una movilización social. Y esta movilización social pasa por, primero, sensibilizar a la sociedad de lo que está pasando y de cómo le afecta, y también de intentar llevar esta presión a los medios de comunicación, que al final es lo que más incide y más sensibiliza a los legisladores y a los políticos a la hora de tomar una decisión u otra. Por lo tanto, nuestro posicionamiento público es un posicionamiento estratégico. No se trata simplemente de decir la P de ley piensa esto, sino que lo hacemos dentro de una estrategia de intentar condicionar una reforma legislativa o una aprobación de una norma que en ese momento está en trámite en un sentido o en otro. Por lo tanto, no es simple de posicionarte por salir a los medios o hacer declaraciones, sino como parte de una estrategia de incidencia y de intentar defender los derechos digitales en todos estos ámbitos y de una manera lo más eficaz posible. Y también, como os decía, llevamos estas actuaciones donde los órganos se están tomando estas decisiones, como por ejemplo, ahora mismo esta norma, la que llamamos nosotros decreto IZ, que es la transposición de la directiva de copyright, aprobada en 2019 por la Comisión Europea. España acabó el plazo de transposición en diciembre del año pasado y la transpuso de una manera precipitada a través de un real decreto ley. Como tal vez sepáis, los reales decretos leyes tienen mucha menos garantías que otro tipo de normas, que es con lo que se tenía que traer transpuesto esta directiva, como las leyes orgánicas. Un real decreto ley lo aprueba el Gobierno sin ningún tipo de trámite de audiencia previo, que, es decir, no pide opinión a las organizaciones de la sociedad civil o a expertos que puedan hacer alegaciones a esta norma. Tampoco pasa un trámite parlamentario en el que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas y ni haber comparecencias parlamentarias. Y, además, no tienen las garantías de mayorías que exige una ley orgánica, que son aquellas leyes que se deben utilizar cuando hay derechos fundamentales en juego, como es, en este caso, la libertad de expresión. Nosotros creíamos que, tanto el contenido de esta ley que obligaba a la retirada automatizada de contenidos de Internet, cuando podría estar supuestamente en tensión con derechos de propiedad intelectual, no cumplía estas garantías y, por eso, hicimos una acción en el Congreso de los Diputados. Y también hacemos formación. Como os decía, hay determinados entornos donde el punto débil o el eslabón débil para proteger la libertad de información o de expresión es la comunicación o la custodia de la comunicación por parte de los periodistas. Y, en este caso, hemos hecho cursos de seguridad digital para periodistas que, más allá de explicarles que las contraseñas no tienen que ser un, dos, tres, cuatro, pues les explicamos también cómo utilizar Tor, cómo utilizar correo cifrado, cómo utilizar herramientas de mensajería seguras. Y, bueno, pues aquellos periodistas que son muy cautos y muchos de ellos, los periodistas de investigación que trabajan con información sensible, la guardan en su despacho, seguramente, bajo cuatro llaves o en el despacho del director, en la caja fuerte, en los documentos sensibles. Sin embargo, si esa documentación está digital, pues no tienen esa misma precaución y ese mismo celo. Entonces, por esto, y tampoco a la hora de proteger las fuentes, muchas veces las fuentes pueden ser un filtrador y también, los periodistas tenemos la obligación no solo del derecho, sino de tutelar los documentos que nos entregan de manera confidencial, sino también a las fuentes. Y esa tutela a veces no se garantiza si los periodistas no tienen la suficiente formación en seguridad digital. Y también esto es otro de los elementos donde tenemos alianzas con informáticos porque estos cursos los damos con expertos en seguridad que explican a los periodistas cómo llevar al ámbito digital las mismas precauciones que tienen en el mundo físico. Y, como os decía, también trabajamos con organismos e instituciones. ¿Por qué hemos llegado a este retroceso de libertades que os contaba yo al principio? Bueno, nosotros entendemos que se produjo y justamente coincide más o menos con nuestra Constitución, se ha producido un punto de inflexión. Internet, como os decía, había supuesto nuevas posibilidades tanto para informarnos como para el activismo, permitiendo nuevas formas de organización, nuevas formas de informarnos y también nuevas formas de escrutinio público. Hace unos meses celebramos desde la PDLI el Congreso Internacional de Transparencia que celebramos todos los años y lo clausuró precisamente un informático, es un congreso al que acuden muchas administraciones públicas, está el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, están todas las autoridades de transparencia de las comunidades autónomas, algunas de protección de datos, hay periodistas, hay consejeros de transparencia de comunidades autónomas y, sin embargo, de todos estos perfiles a quien le dimos este año el protagonismo de la comisión de la clausura, gracias, fue a un informático y es un informático de Cantabria que se le ocurrió hacer una herramienta y poner en conocimiento público cómo funcionan los registros mercantiles y de una manera colaborativa y de una manera bueno, pues por su cuenta, o sea, sin ningún apoyo, él simplemente como activista de la transparencia consiguió poner en jaque y denunciar el mal funcionamiento de los registros mercantiles y cómo un caso de corrupción, o sea, por transparencia simplemente se había visto que había vivido una donación de una empresa a un ayuntamiento pero que no se podía trazar e ir para atrás esta empresa de dónde provenía y estos fondos de dónde provenían bueno, pues al final él solo con un sistema con bastante paciencia y con bastante trabajo consiguió trazar esta donación y además hizo un trabajo minucioso de otras donaciones de otras empresas a distintas organizaciones administraciones locales de España por lo tanto también la tecnología ha permitido un mayor escrutinio de los poderes públicos que antes solo estaban en manos de los periodistas con lo cual supone que muy pocas personas solo los periodistas que somos poca gente porque en España hay pues cinco, seis cabeceras estatales y canales de televisión cuatro y emisoras de radio pues otras cuatro es decir que realmente hay muy pocos canales y muy poca gente quien tendría el poder de hacer este escrutinio público de los poderes públicos ahora ese poder gracias a la tecnología está mucho más distribuido como el caso de este informático que os comentaba entonces internet no solo ha permitido y la tecnología la de esa intermediación sino también que cualquiera pueda vigilar a los poderes públicos como es lógico esto a los poderes públicos no les ha gustado porque antes podían censurar de una manera muy rápida echarnos a los periodistas y ahora pues como esta viñeta que siempre suelo utilizar porque es muy gráfica cualquiera puede ser corresponsal o cualquiera puede auditar lo que está haciendo un poder público también la tecnología ha permitido nuevas formas de organización a través de sistemas de enjambramiento como por ejemplo el caso de Anonymous que también es el caso típico de personas desagregadas que con una dinámica de enjambramiento forman una movilización y un movimiento social efímero para una acción concreta pero al mismo tiempo internet ha supuesto frente a estas posibilidades nuevas amenazas dependemos como os decía dispositivos y herramientas sobre las que tenemos muy poco control casi todas las herramientas que utilizamos son propietarias y son herramientas como las redes sociales que internet lo van haciendo cada vez más descentralizado hay sistemas de vigilancia global y cada vez los estados y los gobiernos amenazados por estas posibilidades de internet van recortando cada vez más libertades y además hay dinámicas propias de los propios usuarios que pues hacemos que internet dificulte lo que es una conversación fluida y una conversación distribuida como puede ser la polarización social en este contexto los poderes públicos bueno pues se enfrentan a la tensión de cómo gestionar todo esto cómo gestionar un internet cada vez que les puede poner más en jaque cómo gestionar fenómenos que pueden poner en riesgo la seguridad nacional como los casos de desinformación cómo gestionar contenidos verdaderamente dañinos como pueden ser contenidos realmente que afecten a los derechos de la infancia que afecten a la seguridad como pueden ser contenidos de difusión y de apología real del terrorismo cómo proteger y cómo prevenir delitos de odio que es un delito que realmente hay que prevenir y no como se está utilizando que es como un cajón desastre para censurar de manera indiscrimina a internet entonces en todo este contexto con problemas reales que es estos problemas a los que se enfrenta la conversación y la difusión de contenidos en internet y un contexto donde internet supone un reto para los poderes públicos que están más escrutados están más vigilados tienen menos posibilidad de control porque ya no estamos en una sociedad intermediada donde si quitas el cabecilla o controlas al director de un medio o controlas al director de un sindicato pues tienes controlada la protesta entonces estos retos cómo se están resolviendo bueno pues por un lado con normas como veíamos al principio por otro lado está la Digital Services Act que es una norma que como os decía acaba de publicar la Comisión Europea el pasado 27 de octubre y es una norma que supone un cambio de paradigma y que reformula las obligaciones de las principales plataformas de servicios en internet que es como la mayoría de los ciudadanos accedemos al uso de internet luego por otro lado está como os comentaba también antes porque llevamos ya casi un año en España más los años anteriores cuando se reguló en Europa la reforma del copyright y por último los cambios en la lucha contra la desinformación y también cómo esto afecta a las libertades en internet entonces frente a los recortes tradicionales tenemos estos tres nuevos retos sobre los que tenemos que estar muy vigilantes y son retos muy recientes y que incluso los juristas todavía están analizando cómo nos pueden influir el primero de ellos como os decía y es uno de gran envergadura es la Digital Services Act es una norma que se ha aprobado hace unas semanas estos días si buscáis en internet se están publicando muchos artículos porque como os decía es una norma compleja y muy amplia y todavía los juristas están analizando cómo puede afectar y cómo va a ser su impacto en las libertades es una norma que hasta el año 2024 no se va a aplicar de forma plena sin embargo ya va a haber efectos de manera inmediata una de las novedades de esta norma por ejemplo es que establece distinciones entre las distintas plataformas y establece unas obligaciones para las plataformas de mayor tamaño y otras obligaciones para cualquier plataforma o para cualquier servicio digital que no tenga las dimensiones de las plataformas en las que todos estamos pensando pues YouTube los buscadores como Google Twitter Facebook estas van a tener unas obligaciones concretas y el 16 de noviembre este tipo de plataformas tienen que presentar un informe a la Comisión Europea explicando qué técnicas de moderación de contenidos están utilizando y qué garantías tienen y qué sistema de acceso tienen para que los usuarios puedan reclamar cuando un contenido está retirado por lo tanto aunque es una norma como os decía que hasta 2024 no va a entrar en vigor y el 16 de noviembre va a empezar a tener efectos como este como es la información que las grandes plataformas tienen que enviar a la Comisión Europea nosotros desde el primer día en que el gobierno perdón la Comisión aquí vemos a la Comisión Europea que curiosamente o se reunió con Zuckerberg unos días antes de publicar esta directiva se publicó en diciembre de 2020 pues nosotros apenas unos días después creo recordar que se publicó el día 8 pues el 10 y hicimos una primera jornada para abordar cómo esta norma siendo conscientes del alcance que iba a tener a la hora de regular internet cómo iba a afectar a las libertades al final esta norma como decía uno de nuestros juristas Joan Barat en esta tribuna que es lo que pone en evidencia la tensión entre lo público y lo privado a la hora de regular internet internet tiene dos formas de regularse la distribución de contenidos por un lado las normas y la capacidad que tiene el Estado de ordenar a través de distintos mecanismos la retirada de contenidos de internet y por otro lado la retirada que de manera privada organizan las propias plataformas al final es o censura pública si lo queremos llamar de censura o retirada de contenidos pública o privada nosotros nuestro punto de vista es una frase que solemos repetir bastante que es un gran poder conlleva una gran responsabilidad al final como os decía el internet que tenemos ahora no es el internet distribuido libre abierto de sus décadas iniciales sino es un internet al final muy mediatizado por las propias plataformas esto supone un gran poder gran parte de lo que vemos pues depende de los resultados que nos muestra Google el algoritmo de preferencias que la red social que más utilicemos Instagram TikTok Twitter cada uno la que utilicemos LinkedIn incluso nos está mostrando y además tienen un gran poder a la hora de retirar contenidos o sea ya no solo mostrarnos una pequeña parcelita de la realidad todos habéis oído hablar de las burbujas de pre... sino que también tienen capacidad de retirar contenidos bueno pues esto es un gran poder y es una capacidad de condicionar nuestro derecho a la información y a la libertad de expresión porque también nos pueden retirar la cuenta si yo por ejemplo pues de repente publico algo o un contenido que se detecta que pueda ser sexista o que pueda ser racista pues me lo van a retirar o incluso me pueden cancelar la cuenta como antes decía la compañera que me habían cancelado pues efectivamente te pueden cancelar y quedarte y silenciar tu altavoz o tu red social esto es un gran poder pero también el Estado tiene un gran poder bueno pues la DSA la Digital Services Act lo que viene a hacer es un poco conciliar estas dos cosas ante contenidos que tal vez no convengan que estén en internet o que no o que se están retirando en internet que garantías tenemos los ciudadanos para que esto se haga de una manera proporcional las libertades y aquí hago un inciso cuando para explicar un poco que no tengan que estar en internet las libertades como en este caso la libertad de expresión de información como ningún derecho fundamental es un derecho absoluto es decir es un derecho esencial muchas sentencias tanto del Tribunal de Justicia Europea como del Tribunal Constitucional dicen que además de ser un derecho fundamental no es un derecho cualquiera es una piedra angular de la democracia porque tiene que ver con nuestra participación política y por tanto con la propia esencia de la democracia sin embargo a pesar de ser tan esencial no es un derecho absoluto en determinadas ocasiones yo antes mencionaba por ejemplo el discurso de odio el verdadero discurso de odio es decir cuando yo estoy incitando a la violencia contra un colectivo vulnerable se tienen que dar estas dos circunstancias que mi discurso incite a la violencia de una manera creíble y a la vez que me esté dirigiendo contra un colectivo vulnerable hago ese inciso porque a veces se ha aplicado el discurso de odio contra chistes contra contenidos contra la policía bueno pues no o sea criticar no es incitar a la violencia y la policía no es un colectivo vulnerable por lo tanto esto no es discurso de odio yo puedo odiar a la policía puedo odiar a los profesores de informática puedo odiar a los estudiantes de informática puedo odiar a los periodistas yo puedo odiar a quien quiera eso no es odio eso no es discurso de odio o sea odiar cada uno podemos odiar a quien nos dé la gana y podemos expresar que odiamos a los periodistas por ejemplo tú lo puedes expresar pero el discurso de odio es cuando tu discurso incita a la violencia cuando además esta incitación es verosímil es decir que yo a quien le incite pues realmente es verosímil que después de mi discurso vaya a haber un acto violento y además que el grupo al que me dirijas sea vulnerable los periodistas no somos vulnerables y los profesores de informática yo creo que tampoco sois muy vulnerables entonces eso es el verdadero discurso de odio por lo tanto hay determinado discurso que sí que de manera legítima se puede hay determinados discursos que de manera legítima sí que lo podemos recortar pero para que lo recortemos los estándares internacionales ponen tres límites los estándares internacionales permiten en determinados supuestos que los estados recorten la libertad de expresión o que instituciones como en este caso la Comisión Europea recorten la libertad de expresión también en internet pero que se tienen que dar primero que haya un fin legítimo por ejemplo la seguridad nacional es un fin legítimo la lucha contra el terrorismo la defensa de los derechos fundamentales de la persona como pues no ser agredido esto es un fin legítimo el segundo es el principio de legalidad tú si tienes un fin legítimo por ejemplo pues proteger a los grupos vulnerables que no les ataquen se tiene que dar a través de una norma clara y por ejemplo en el caso del discurso de odio no se está dando porque tenemos una norma muy ambigua que permite que a veces pues esto una portada del jueves contra la policía sea calificada como discurso de odio cuando no lo es ¿por culpa de qué? pues porque no se está cumpliendo el principio de legalidad porque tenemos un artículo del código penal que regula el discurso de odio que permite que se esté aplicando pues a cualquier tweet de una expresión que puede ser odiosa o una canción de un rapero pero no es discurso de odio entonces hay el principio de legalidad que existe una norma y que esta norma sea clara concisa y que limite que está restringiendo es otro de los requisitos que se tienen que dar cuando recortamos las libertades y el tercero el principio de necesidad que realmente hay una necesidad de recortar la libertad de expresión de manera legislativa porque no hay otro medio de proteger el otro bien jurídico que es el derecho fundamental que está en conflicto con la libertad de expresión mientras se den estas tres condiciones el principio de necesidad legalidad y proporcionalidad ¿por qué es muy importante el principio de proporcionalidad? pues lo que os contaba antes del caso de los titiliteros y la función antiterrorista efectivamente la lucha contra el terrorismo sí que justifica que haya un límite a la libertad de expresión pero no es proporcional que se aplique a un tuit de una tuitera que hace un chiste sobre Carrero Blanco ni a una función de títeres que ponga que un títere le diga a otro títere o sea dos muñecos Gora Alcaeta pues eso tampoco parece que sea muy proporcional ¿y por qué la proporcionalidad es tan importante? por lo que os comentaba antes por el efecto disuasorio si yo voy a hacer un chiste de Carrero Blanco y sé que me puede caer llevarme a un banquillo de la Audiencia Nacional pues seguramente me lo piense dos veces es decir la autocensura el efecto disuasorio o el shielding effect al final es autocensura por lo tanto la DSA lo que aborda es cómo estos tres principios el principio de proporcionalidad legalidad y necesidad cuando hay contenidos en internet que sí que legítimamente pueden ser retirados cómo lo aborda entonces la DSA tiene cosas buenas y cosas malas las cosas buenas son esta que os comento aquí en la pantalla y es una de las cosas por las que las organizaciones de defensa de derechos digitales como la PEDELI en este caso más peleamos en internet siempre hay una metáfora que si las plataformas son autores o son los libreros o sea un librero tú puedes decir yo tengo aquí tantos libros y efectivamente a lo mejor alguno de estos libros ha incurrido en algún delito de difamación y está injuriando a alguien entonces lo que hacen las normas en el mundo físico es el librero no tiene ninguna responsabilidad por tener aquí el libro de un señor que ha escrito un libro difamatorio a lo mejor y entonces quien quiere defender el derecho al honor va contra el autor de ese libro nosotros lo que defendemos es esto que las plataformas son libreros que ellos tienen un repositorio de contenidos pero no son editores ¿por qué nosotros defendemos esta libertad de las plataformas no como editores sino como contenedores de contenidos que elaboran otros? porque nosotros no es que defendamos a las plataformas las plataformas tienen muy fácil sobre todo las grandes plataformas para retirar contenidos si tú les impones esta responsabilidad si el dueño de una librería fuera responsable de todo lo que dicen sus libros pues seguramente antes de poner un libro en la librería primero se lo leería llevaría este libro a su abogado y las librerías seguramente tendrían muchos menos libros porque si el señor de la librería se puede encontrar con una gran multa o acusado de un delito pues seguramente en su librería habrá muchos menos libros y primero los leerá antes de exponerlos allí esta es un poco la metáfora que nosotros aplicamos a las plataformas digitales nos preocupaba que tuvieran esta responsabilidad previa o sea esta responsabilidad sobre los contenidos porque iba a suponer un control previo sobre los contenidos a una plataforma y como teniendo en cuenta lo masivo de los contenidos que alojan evidentemente este control previo no iba a ser como el librero que iba a leerse uno a uno todos los libros sería un control algorítmico un control automatizado y por lo tanto un filtrado desproporcionado de los contenidos que iban a retirar entonces estos principios que nosotros decíamos el principio de proporcionalidad y de necesidad no se estaba cumpliendo es cierto que en una plataforma o en una librería uno de los libros puede ser incitar al racismo incitar a tener discurso de odio incitar al terrorismo y ese libro tendría que someterse al procedimiento judicial correspondiente y en este caso en internet si se les pone obligaciones desproporcionadas primero no habría control judicial yo si acuso a un libro me voy a un juez y digo este libro atenta contra mi honor entonces el juez es el que pondera dos derechos fundamentales en este caso primero no habría figura judicial y en segundo lugar habría un control genérico y masivo y automatizado de todos los contenidos estas preocupaciones las conseguimos salvar y por suerte la DSA un aspecto muy positivo que tiene es que no impone esta obligación a las plataformas por eso era tan importante conseguirlo y por eso dimos tanto la batalla en esto que no había una obligación general de control y supervisión sobre todos los contenidos por parte de las plataformas y además viene planteando otro de los aspectos positivos es que viene planteando y regula las obligaciones que tienen que tener las plataformas ellas no están obligadas a retirar contenidos en cumplimiento de normas pero ellas en función de sus términos y condiciones de los usuarios sí que están retirando contenidos pues en Twitter por ejemplo o en la mayoría no puedes poner contenidos racistas o no puedes poner determinados contenidos sexistas o por ejemplo es muy complicado que una foto de un desnudo claro se te publique porque todo esto te lo retiran siempre también de manera automatizada frente a esta retirada o moderación de contenidos lo que nosotros decimos de un gran poder conlleva una gran responsabilidad ellos están retirando contenidos pueden incluso retirar cuentas en algunos casos en momentos sensibles hay momentos por ejemplo en campañas electorales donde pueden retirar la cuenta o un perfil de un partido político porque entienden que el discurso de este partido político está vulnerando sus términos y condiciones aquí se produce una tensión muy importante entre la libertad de expresión y además en un momento donde está especialmente protegido como es una campaña electoral y el poder o la capacidad de control de las plataformas de regular el espacio público ¿cómo se resuelve esta tensión? entre la capacidad de que a un partido político Twitter por ejemplo le cancele una cuenta o la libertad de difusión y de la libre difusión de ideas en un periodo tan protegido como es una campaña electoral bueno pues la DSA lo que ha introducido son garantías que cuando una plataforma aplique sus términos y condiciones primero tiene que haber transparencia o sea tú antes de abrirte tu cuenta en Twitter o un partido político o quien sea antes de publicar tiene que saber de manera clara qué normas se te van a aplicar no se te puede retirar la cuenta y decir pues por lo que sea tú tienes que saberlo claramente no puede hacerse de una manera arbitraria tiene que haber normas claras y transparentes y en segundo lugar también tiene que haber mecanismos fáciles y ágiles para que puedas impugnar esa decisión es decir que las plataformas por mucho que sea una empresa privada y por mucho que estén capacitadas para regular contenidos dentro de su autonomía empresarial porque al final son plataformas y nosotros somos usuarios o clientes pues estén obligadas a estos cauces es otra de las novedades buenas que tiene la DSA ¿cuáles son sus riesgos o los aspectos más negativos de la DSA? bueno pues conceptos nuevos que ha introducido esta norma hasta ahora yo os estoy hablando todo el rato de contenidos ilegal ilícitos o que hay normas claras que regulan su ilicitud pues contenidos que hacen apología al terrorismo contenidos que afectan a la seguridad nacional contenidos de discurso de odio estos son contenidos realmente donde la libertad de expresión decae o prevalece otro derecho fundamental y sí que está justificado la retirada de contenidos en el caso de contenidos ilegales o pornografía infantil por ejemplo claramente contenido ilegal o contenido que alienta el terrorismo son contenidos ilegales pero que es lo que ocurre cuando la DSA incluye este concepto realmente problemático de contenidos nocivos pues un contenido machista un contenido de tinta racista un contenido que afecta la dignidad pues de personas con discapacidad o un contenido que a lo mejor nocivo puede ser incluso que afecte a la salud pública los contenidos a lo mejor antivacunas entrarían dentro de contenidos nocivos son contenidos que realmente no son ilícitos yo puedo ser perfectamente una persona contra que esté negando la pandemia porque me dé la gana o que esté negando que la tierra es redonda o que esté negando que las vacunas son eficaces porque me da la gana ser así sin embargo esto puede ser entendido en situaciones especiales por los poderes públicos como un contenido nocivo esto es un un concepto de los más problemáticos que incluye la DSA y aún más en este en este último semestre se ha introducido una novedad aún más peligrosa y que ha pasado este año bueno pues que en diciembre en febrero pues Europa entró en guerra con la invasión de Rusia en Ucrania y efectivamente los contenidos nocivos ya tienen un alcance un alcance mayor porque pueden estar vinculados con la con la seguridad nacional y puede suponer incluso que obliguen los estados a una vigilancia en caso de situaciones de guerra de pandemia como por ejemplo ha sido la pandemia que hemos sufrido por lo tanto puede haber contenidos que no sean claramente ilegales lo que hacía RT que es un canal Rusia Today y vinculado a la propaganda Rusia no había ningún contenido que pueda decir esto incita al terrorismo pero era claramente propaganda o la información de los antivacunas pues tampoco es ilícito pero sí que la Comisión Europea puede entender que atenta contra las campañas de salud pública y de proteger la salud de la población por lo tanto es muy problemático porque además se han ampliado las capacidades de retirar contenidos de internet en caso de contenidos nocivos y ilícitos por lo tanto es un problema y un gran melón el que abre esta norma y luego también el conocimiento efectivo es un concepto que incluye la DSA y también es enormemente problemático porque hasta ahora por ejemplo en el caso de copyright bastado con que alguien o sea el mecanismo es que alguien con derechos de autor notifique a la plataforma oiga yo soy Pablo Alborán y aquí está mi canción que la están poniendo de manera ilícita y yo era el que notificaba sin embargo ahora y pedía esta retirada de contenidos sin embargo ahora lo que hace la DSA es incluir un concepto mucho más genérico que haga falta que sea la plataforma la que diga que no se ha enterado de esto no hace falta que te notifiquen sino simplemente cuando alguien pues yo a Twitter por ejemplo denuncio a otro usuario eso ya sería un conocimiento efectivo las posibilidades que da de denunciar oiga mire que esta cuenta está haciendo discurso de odio o que esta cuenta me está haciendo mensajes machistas eso ya supone un conocimiento efectivo y ya pone en marcha la maquinaria por parte de las de las plataformas por lo tanto también es complejo y riesgos sistémicos es tiene mucho que ver con lo que os decía de contenidos nocivos y supone pues situaciones como desinformación pandemias o situaciones de problemas sociales de gran envergadura también impone límites desproporcionados a la libertad de expresión por lo tanto tenemos una parte buena de la norma y estas partes más problemáticas que además se han endurecido sobre todo en este último semestre del año a partir de la guerra es una norma que se acaba de publicar que todavía se va a tardar en aplicar hasta el año 2024 uno de los problemas que tiene es que es un reglamento sabéis que las diferencias entre directivo y reglamento es que esta norma se va a aplicar directamente no hace falta que España la transponga a nuestro ordenamiento jurídico sin embargo sí que va a requerir que España haga modificaciones legislativas a normas que están ahora mismo en vigor como la LSI por lo tanto tenemos todavía un margen para intentar afinar cómo esta norma con esta cara y esta cruz este aspecto positivo y esto negativo nos puede afectar a nuestras libertades el segundo reto que tenemos son los nuevos límites del copyright en 2019 se aprobó una directiva que fue muy contestada por parte de los activistas de la libertad de expresión entre otros la PDI porque imponía lo que nosotros llamamos la censura algorítmica impone en el caso de la DSA no para cualquier contenido pero curiosamente en el copyright sí que impone de manera real esta obligación de supervisión general sobre todos los contenidos lo que no hace la DSA en el caso de copyright sí que va a haber que aplicarlo es decir que si yo soy un librero y tengo aquí un contenido con libertad intelectual pues ya soy también responsable de lo que tenga mi libro y ya no soy simplemente un librero sino que asumo la responsabilidad del autor por lo tanto para nosotros esto fue un retroceso muy importante porque suponía un cambio de paradigma en algo que veníamos defendiendo que las plataformas son libreros y no son autores en copyright sí que se les considera también responsables de los contenidos que alojan por lo tanto fuimos muy críticos cuando se aprobó esta directiva esta directiva ha tardado mucho en transformarse como os decía antes incluso España superó el plazo de transposición y ahora mismo se ha transpuesto mediante un real decreto que nosotros hemos criticado mucho sobre todo por dos aspectos uno que es este que veis en la pantalla este es uno de los artículos más problemáticos que supone lo que os decía antes con la metáfora del librero que antes una vigilancia ex ante es decir antes de alojar un contenido los prestadores de servicios digitales es decir las plataformas tienen que ser conscientes de si ese contenido vulnera o no los derechos de copyright por lo tanto supone una censura previa algo que en el ámbito físico es algo completamente imposible en nuestra constitución bueno pues en este caso cuando hay derechos de copyright en juego sí que están obligadas a este control y a esta vigilancia es ante y otro de los problemas que tenemos es que además amplía amplía los contenidos protegidos a formas de a nuevas formas de expresión que nosotros entendemos que supone una censura desproporcionada como son las plataformas de streaming como puede ser Twitch si en una emisión en directo se detecta que hay un contenido protegido yo estoy haciendo pues emitiendo en mi canal de Twitch si tengo aquí detrás cualquier contenido o lo que son más frecuentes y con lo que ha crecido plataformas como Twitch es con pues narrar por ejemplo partidas de videojuegos o partidos de fútbol pues esto también entraría del ámbito del recorte de contenidos o sea curiosamente ya acabo curiosamente como veis las normas no son inocentes y siempre intentan restringir libertades que o cortan modelos de negocio en este caso las exclusivas de las televisiones en retransmisiones de acontecimientos deportivos o bueno pues ponen en riesgo capacidad de crítica esta ley porque es problemática porque copyright sí que deja a salvo algunas cuestiones que no estarían que serían contenidos lícitos aunque tengan derechos de autor por ejemplo el derecho de parodia yo puedo utilizar los Simpsons que sabéis que los Simpsons dijeron todo antes de que pasase y puedo utilizar los Simpsons para parodiar no sé a quien quieran y esto si es un derecho de parodia no estaría protegido por el copyright sin embargo si se me va a aplicar una censura algorítmica pues posiblemente primero se me retire el contenido y luego yo voy a tener que demostrar que ahí estaba ejerciendo el derecho de parodia que no estaba vulnerando derechos de autor este es el problema del control exante y también está el derecho de cita yo puedo citar pues sabéis que hay muchos youtubers por ejemplo pues que utilizan obras musicales para analizar esta obra cómo se ha producido y analizarlas bueno pues primero se le va a retirar el contenido y luego él va a tener que explicar después que no está vulnerando derechos de propiedad intelectual sino que está ejerciendo el derecho de cita este es el gran problema del control exante y el control algorítmico que es contenidos lícitos a pesar de que se usen copyright como parodia y cita van a estar sujetos a una censura previa y finalmente y esto acabo ya porque de manera indirecta lo he dicho durante la conversación la lucha contra la desinformación como sabéis en Europa hay un plan de acción para luchar contra la desinformación porque se entiende que afecta a intereses colectivos como puede ser la seguridad nacional o la salud pública este plan de acción es un plan que lo aprobaron hasta cuatro comisarios se aprobó en 2018 aquí se presentó una comisión al Parlamento Europeo donde todo esto se concreta y básicamente lo que propone es que haya una respuesta coordinada por parte de todos los de todas las instituciones Parlamento Comisión Europea y Estados Miembros a la hora de actuar contra la desinformación la principal novedad que se ha producido este año es que por suerte la lucha contra la desinformación más allá de lo que la DSA establece que también la desinformación entraría dentro de estos contenidos nocivos es decir algo legal pero que puede ser perjudicial en un momento dado en ese cajón de la DSA entraría pero sobre todo la desinformación se aborda desde el punto de vista de la autorregulación hay un código de autorregulación que se ha reforzado en junio de este año y es otra de las novedades y que también va en la línea de la DSA este refuerzo del código de autorregulación que se ha producido en junio de la lucha de las plataformas contra la desinformación sobre todo lo que impone es obligaciones de transparencia y garantías a las plataformas para cuando retiren un contenido porque piensen que es un contenido que está desinformando que se haga con las suficientes garantías por si es un contenido lícito que se pueda volver a publicar lo antes posible y bueno pues sin más aquí os dejo algunos ejemplos de cómo se ha funcionado en España y ya para acabar un poco en alto como las músicas bueno pues sabéis que aquí se ha habido muchos retrocesos nosotros como veis os he contado hemos dado la lata por tierra mar y aire en informes en el congreso y a veces se consiguen victorias y bueno pues por acabar con una de ellas que fue cuando conseguimos que la ley actual de protección de datos y garantía de derechos digitales retirase una enmienda que se había presentado con agostidad y alevosía es decir en el mes de agosto cuando casi pensaban que no iba a haber nadie curiosamente como la ley de secretos oficiales que es otra de las batallas que ahora estamos dando que también se presentó en agosto y permitía el perfilado de los ciudadanos con fines electorales es decir justo después del escándalo de Cambridge Analytics a los legisladores españoles no se les ocurrió otra cosa que en lugar de combatirlo legalizarlo y pusieron un artículo en que permitían que los partidos políticos podrían hacernos un perfilado de los ciudadanos de cuáles sean nuestras orientaciones ideológicas para luego utilizarlo con fines partidistas por suerte esto lo llevamos al defensor del pueblo y al final el defensor del pueblo lo llevó al constitucional y conseguimos que este artículo saliera de la ley o sea que a pesar de todo esto y de que he sido un poco llorona de lo mal que están las libertades internet a veces se gana un poquito así que nada más y muchas gracias no sé si tenemos una buena pregunta bueno pasamos a la fase de preguntas a Yolanda muchas gracias quien tiene alguna pregunta mira por ahí por el fondo hay dos el otro día lo hicimos mal me estoy dando cuenta ya que estaba por favor decir vuestro nombre porque así queda más no no sois un número tenéis nombre y apellidos yo digo el nombre buenas pues soy Enrique y quería preguntarte un poco con referencia a lo que has comentado un poco al principio de la ley que protege un poco las filtraciones que realizan los denunciantes de forma física pero no los que lo hacen mediante usando ordenador o tal ¿cómo crees o cómo estáis intentando que se aplique también a ese tipo de personas que utilizan otros dispositivos para conseguir esa información? Si no era muy técnico y tal si podías comentar un poco eso Vale pues vamos a ver está complicado porque tenemos que conseguir dos cosas por un lado sabéis que hace unos años o sea algo que era como más o menos habitual antes del 2015 lo que se llama hacking ético que es entrar en un sistema informático para ver si es seguro o no seguro qué fallos puede tener y notificarlo al propietario de este sistema pues según el código penal se puede aplicar se puede considerar incluso delito de terrorismo o sea que la intrusión aunque sea de manera leal no con ánimo de atacar a un sistema informático dentro del código penal de 2015 se puede con el código en la mano según el literal considerar delito de terrorismo por un lado entonces nuestro principal reto es cambiar esto o sea cambiar que alguien puede entrar en un sistema informático no con fines de producir un mal sino con otras finalidades entonces el principal objetivo sería conseguir cambiar ese artículo del código penal que ahora mismo me imagino que os lo explicarán o sea esto del hack idéntico no existe ahora mismo es delito entonces el principal función es conseguir cambiar este artículo del código penal y el segundo objetivo es también también está en el código penal ahora hay un delito que es el delito de revelación de secretos por ejemplo Football Leaks fue una de las últimas filtraciones que se publicaron en España que un medio de comunicación en el mundo publicaba como grandes futbolistas estaban defraudando Hacienda y un juez obligó la retirada de este periódico y la retirada de esta noticia y al final se consiguió que la noticia se publicase no se supo quién era el filtrador por suerte para el filtrador porque el artículo este del código penal de revelación de secretos lo que dice es que siempre que no se o sea yo puedo como periodista y un medio publicar una información siempre que yo no sepa el fin el origen ilícito de esa información entonces si yo digo que a mí esta información me la han dejado encima de la mesa o me ha llegado una fuente anónima que yo no sé quién ha sido yo como periodista sí que estoy protegido sin embargo el que ha accedido a este sistema informático para darme a mí la información no está protegido por lo tanto lo que tenemos que conseguir también es cambiar el código penal el delito de revelación de secretos para que diga que siempre que sea una información veraz y de interés público es decir que tú no has entrado en el ordenador de la URJC para saber que el máster de Cifuentes fue conseguido de manera irregular y que estés protegido entonces son dos delitos los que tenemos que conseguir cambiar el código el delito en que ahora mismo entrar en un sistema informático puede ser considerado delito de terrorismo y el artículo de revelación de secretos que dice que si el periodista está protegido si no sabe el origen ilícito pero no el filtrador por lo tanto son dos delitos los que el filtrador estaría en caso de que sepa quién es estaría cometiendo y luego intentar que esta ley de protección de los denunciantes que ahora mismo está en el Congreso y que transpone esta directiva comunitaria también lo incluye es decir que si no conviemos el código penal por lo menos que esta ley incluya estos dos supuestos que si tú accedes a un sistema informático por ejemplo un ordenador de la URJ donde dice que el máster de Cifuentes pues no fue un máster sino fue una concesión a ti como informático o como la secretaria que entra o sea no hace falta que sea un informático no se le acuse de delito pero a mí no está complicado porque ahora mismo sí que sería delito entonces pues eso tenemos que cambiar el código penal en esos dos delitos relación secretos el de acceso a sistemas informáticos más luego conseguir que la ley de protección de los denunciantes pues proteja ese tipo de personas pero sí nosotros algunos de nuestros medios de comunicación por ejemplo el diario .es publicó los papeles de la castellana y nuestros abogados tuvieron que defender a la fuente de estos papeles porque fue acusado de delito de revelación de secretos así que sí jurídicamente por desgracia es una situación bastante de bastante riesgo para la fuente que da a conocer esta información y bueno estamos en España porque en Estados Unidos tenemos el caso de Chelsea Manning que fue acusada de traición entonces depende de la información incluso esto puede tener más capas de riesgo así que sí por desgracia un filtrador ahora mismo está asumiendo un riesgo jurídico muy grave Siento desanimaros Hola buenos días soy José Javier y mi pregunta va un poco en las líneas sobre el periodismo en general de la divulgación científica y en particular de la divulgación informática porque considero que esto es importante ya que el conocimiento sobre alguna materia te da algo de poder maestría o control sobre ella y encuentro difícil en el caso de la informática despertar el interés aun con el papel tan importante que tiene todo el mundo tiene un teléfono todo el mundo usa internet pero nadie sabe o la gran mayoría nadie sabe exactamente cómo funciona y lo encuentro difícil particularmente por dos motivos uno mediático que apenas hay noticias que tratan el mundo de la informática y cuando las hay en los telediarios generales son del tipo son casi memes o sea desarrolladores utilizan código y algoritmos para conseguir hacer esto eso no me da ninguna información y luego personalmente cuando intento explicar alguna de las tecnologías de moda a un círculo interno como puede ser blockchain o tor o cosas de ciberseguridad la mejor reacción que me encuentro es confusión y la peor miedo entonces mis preguntas que te quiero hacer a ti como experta en comunicación es si está la informática o alguno de sus campos en una posición particular suya que dificulta especialmente su divulgación y accesibilidad a un público no técnico y nosotros como informáticos qué herramientas de comunicación podemos utilizar para transmitir y despertar el interés en informática a un público no técnico Bueno muchísimas gracias una pregunta y una reflexión excelente vamos a ver tiene razón o sea efectivamente las noticias sobre yo he sido ponente me hace mucha ilusión porque es un evento en el que tengo mucho cariño he sido ponente en alguna rut y efectivamente pues una de las ponencias que llevé justamente era una recopilación de noticias sobre ciberseguridad que hacen los medios de comunicación y sabéis que todos los informáticos lleváis capucha negra aquí encima detrás son los unos y los ceros aquí cayendo en cascada entonces sí que es cierto que los medios de comunicación caen en eso pues yo tengo varias hipótesis o nosotros tenemos varias hipótesis además por ejemplo David Bravo si podéis meter en internet David Bravo que es uno de nuestros juristas también tiene una recopilación muy buena de cómo los medios de comunicación tratan muchas noticias informáticas entonces nosotros tenemos varias hipótesis una primero que es interesada es decir como os decía internet y en general la tecnología a los medios convencionales le ha supuesto siempre se les da una capa de peligrosidad y de riesgo porque al final es un contrapoder para ellos les ha quitado poder les ha quitado dinero en publicidad por lo tanto muchas veces esta imagen negativa de riesgo compleja de internet no es inocente luego también porque los periodistas en un 90% son tecnófobos o sea es que no no es que tengan interés es que o sea no es que no sepan es que encima es un contrario es la tecnología de hecho pues os voy a decir un ejemplo muchos de los directivos de medios digitales son mujeres precisamente por eso porque los hombres que eran quienes en los años 80 y 90 ocupaban las redacciones y los cargos directivos como que internet y todo lo digital como que lo odiaban bastante y las mujeres ahí vieron un nicho como de prosperar entonces mi primera hipótesis sobre todo es que es muchas veces no es inocente otra vez que hay una una tecnofobia en los medios de comunicación y luego también algo que no afecta solo a la informática sino en general a cualquier ámbito informativo es lo que se llaman las rutinas productivas un medio de comunicación para que algo sea noticia tiene que coincidir tienen que darse una serie de condicionantes que sea sorprendente que sea espectacular que sea fácil de explicar que ellos entiendan la audiencia media cuando un periodista escribe o sobre todo si es en televisión y en radio es una persona de 12-14 años es un poco el usuario que tiene que tener en mente un periodista a la hora de escribir una noticia por lo tanto este tipo de condicionantes de lo que es la rutina productiva tiene que elaborarse en poco tiempo y ser barata es mucho más fácil mandar a un reportero cuando hay lluvias o cuando hay una nevada a Navazarrada es decir está nevando Navazarrada que cubrir una información más técnica que supone investigar más entonces tecnofobia odio interesado porque te quita poder y que son informaciones que se ajustan de una manera más difícil a las rutinas productivas que es que tú tengas una buena imagen que sea fácil de explicar entonces todo esto estos tres elementos a mi juicio explican por qué están mal cubiertas en algunos casos sí que hay medios especializados yo no sé vosotros que pensaréis por ejemplo Sataca Genbeta yo creo que hay medios si te sales de la información general que sí que dan información un poco más rigurosa y ahí hay periodistas que llevan ya unas cuantas décadas cubriendo información informática que bueno pues que además tienen buenas fuentes trabajan con fuentes Solvender y saben ya cuando cuando hay alguna fuente técnica informática que le pueda ayudar a entender aquellas noticias que no entienden entonces yo creo que en medios técnicos al menos mi opinión como periodista y no como informática sí que creo que hay una información en estos que os mencionaba pues un poco más fiable y que podéis hacer vosotros es decir que coincido con la crítica a mi juicio son estas explicaciones y por último que podéis hacer vosotros bueno pues yo creo que ser generosos con todo lo que sabéis y aprovechar los canales a vuestro alcance es decir hay canales donde y tener paciencia es decir yo creo que es muy importante o sea coincido 100% contigo en la necesidad de que quienes tenéis ese conocimiento lo transmitáis entonces partiendo de esa necesidad y de la importancia de que eso se dé mi petición sería que seáis generosos con lo que conocéis que tengáis paciencia con las dificultades de que no se entienda y que aprovechéis todos los canales a vuestro alcance como Twitch como un blog como las redes sociales si tenéis LinkedIn y que no dejéis de hacerlo porque a pesar de las dificultades es muy importante esa labor divulgativa que tenéis que hacer así que nada gracias y ánimo y a por ello y disculpad como periodista porque es cierto que sí que sí que tenemos pues que que nosotros en teoría tenemos también una responsabilidad somos periodistas porque tenemos una responsabilidad social y nuestra responsabilidad social no es solo ponerla al cachofa a Pedro Sánchez o al primero de turno nuestra responsabilidad es dar a la sociedad la información que necesita entonces también asumo como periodista el mea culpa de que en este caso no estamos cumpliendo con esta responsabilidad social que tenemos y la deleguemos un poco en vosotros o sea yo aquí la estoy delegando y te estoy pidiendo que por favor pues que sí que asumáis este reto porque es cierto que confío muy poco que los periodistas y los medios por desgracia cambiemos gracias en mi nombre o algo bueno me llamo Samuel a ver mi duda es similar a la última que ha dicho el compañero si existe alguna manera concreta en que personas como nosotros pues ajenas a la PDI o al mundo del periodismo podamos apoyar a estos movimientos en pos de la libertad de la información pues yo os dejo luego nuestros correos y claro de todas maneras o sea el 90% o el 99% del trabajo que hacemos en la PDI es pro bono es decir todos los juristas que están cuando se aprueba por ejemplo la ADSA pues la ven de noche en su casa después de acabar sus casos entonces todo lo que sea cooperar pues genial porque nosotros realmente hacemos todas las cosas de manera voluntaria entonces todo lo que sea aportar conocimiento trabajo y ayuda pues bienvenido sea y luego aparte pues en difundir y luego aparte también al revés nosotros también dejamos nuestros canales a vuestra disposición entonces pues nada nosotros somos como los hacktivistas pioneros que creemos solo no puedes con amigos y todo lo que podáis ayudar pues bienvenido sea luego os dejo mis correos y genial muchas gracias gracias a vosotros y luego cada profesor lo enviamos al foro lo que os dije llevando hola buenos días me llamo Alberto y mi pregunta es un poco sobre algo que has dicho antes has dicho que las plataformas grandes tienen más obligaciones que las pequeñas que en cierto modo me parece lógico pero no crees que las pequeñas deberían tener también más igualarse a las grandes ya que en algún momento esas pequeñas pueden llegar a tener mayor visibilidad o lo que sea y a lo mejor hay alguna ley o algo que esté pensando en cambiarlo que quiero saber tu opinión si pues la diferencia de obligaciones entre grandes y pequeñas es para preservar el pluralismo fue muy muy curioso porque nosotros cuando en todos estos años que ha tardado la ADSA en tramitarse éramos muy combatientes en esto que decíamos que ellos fueran libreros si no fueran responsables de lo que contienen los libros y de repente veíamos que éramos incluso más combatientes que ellos yo tengo buena relación con quien lleva el responsable de asuntos públicos y los juristas de Google en España de Twitter de Facebook pues al final terminas teniendo reuniones en común y yo veía que me peleaba más que ellos digo esto porque no les importa y claro no les importa porque es que ellos podrían cumplirlo es decir a Google con YouTube para controlar por ejemplo la operación intelectual o a Twitter o a Facebook sobre todo pues no les cuesta mucho trabajo cumplir estas obligaciones que les estaba imponiendo la ADSA entonces decían pues mira me da igual que sale y tal yo tengo mecanismos para hacer un desarrollo algorítmico y este control que la ley me va a imponer hacerlo ¿cuál es el problema? que esto se hiciese a cualquier plataforma que al final tendríamos un internet solo con Google Facebook y tal y ya no solo para las pequeñas que existen sino para las que puedan crearse en un futuro entonces en aras de garantizar este pluralismo y que al final tengamos un internet si ya es chiquitito con todas estas grandes plataformas más chiquitito aún incluso que impida que haya nuevas plataformas en el futuro pues Meneame por ejemplo pues es española no es muy grande pero no es un YouTube y no es un Facebook entonces era garantizar el pluralismo por eso la necesidad de tener como una doble velocidad porque a las grandes no les importaba nada que les impongan obligaciones de vigilancia pero a una pequeña le puede suponer pues incluso que no llegue a existir gracias buenos días soy Samuel Santos lo primero de todo enhorabuena por la conferencia aunque me temo que no he podido disfrutarla en su totalidad porque me he incorporado tarde yo tenía dos preguntas la primera porque me ha parecido curioso en relación al hackinético no se podría simplemente solucionar mediante la notificación expresa y permiso expreso también por parte de la entidad previa a dicha instrucción o básicamente qué problemas o fallas hay para que no se haya corregido este problema y luego por otra parte continuando con la comparación entre librerías físicas y las plataformas perdón entre las plataformas digitales y la libertad de expresión qué ocurre entonces con los periódicos digitales y revistas de divulgación es decir hasta qué punto serían estos inmunes poniendo además de manifiesto el sesgo de intergiversación perdón que se pueden llegar a añadir por parte de las mismas consciente o subconscientemente muchas gracias bueno pues es que o sea coincido con los dos problemas que señalas o sea en el caso de intrusión pues ahí hay un fallo legislativo o sea es una norma desproporcionada y hasta que no se cambie pues quien entra en un sistema informático aunque sea para notificar errores de este sistema pues se encuentra con la amenaza de que se le pueda aplicar este artículo del código penal es decir es algo completamente que no tiene ni pies ni cabeza pero por desgracia es como es y además se aprobó así de una manera intencionada o sea no se estaba pensando en la ciberseguridad ni en el hacking ético sino se estaba pensando en sobre todo acciones de pues de de activismo de intentar o sea es que los informáticos tenéis mucho poder y claro a quien regula pues el poder no le gusta le gusta tenerlo a él entonces pues o sea es un artículo muy transparente para para quitaros poder y luego el tema de los de las revistas de divulgación pues claro también van a estar dentro de ese foco o sea ya no solo son las plataformas sino también cualquier medio de comunicación que publique en internet va a estar sometido a estos mecanismos de control y de censura también así que muchas gracias por las preguntas coincido con que son dos problemas que están ahí sin solucionar gracias Samuel Hola yo soy Martín y bueno la pregunta que tengo sobre lo que has dicho de ir a Europa a presentar informes etcétera porque o sea se sabe que en Europa y en otro tipo de instituciones hay muchos lobbies y que hay muchas grandes empresas que tienen pues ciertos intereses que pueden ser contrarios a una gran cantidad de gente y que deciden ir allí y a través de mucho dinero influencian muchos miembros del Parlamento Europeo o comisarios europeos influyen en las normas entonces mi pregunta es en ese sentido ¿qué problemas tienen ustedes cuando presentan los informes para hacerlos visibles y para conseguir que ustedes con menos recursos entiendo yo que otros puedan pues alcanzar sus objetivos e imponerse en el debate público? Pues yo creo que fíjate o sea los lobbies la principal ventaja que tienen es como tú dices los recursos es decir al final por mi experiencia lo que tiene más peso son los papers entonces yo cuando he podido tener recursos para hacer un paper igual de bueno que ellos o sea al final es como todo el activismo o sea ¿por qué el activismo este distribuido es más potente a veces y se ha podido producir frente a otros? porque yo lo que ha surgido aquí o sea yo puedo conseguir recursos gratis o sea yo tengo un jurista que a lo mejor a mí se informe porque defiende internet me lo hizo gratis y a un lobby le ha podido costar a lo mejor 20.000 euros ese mismo informe entonces al final el poder de un lobby frente al poder de un movimiento ciudadano son recursos y al final lo que tú tienes que llevar es al parlamento los informes los lobbies tampoco en Europa tampoco hay corrupción lo que sí que es cierto es que hay mucho desequilibrio y si un lobby presenta 2.000 informes y al final le presenta 2.000 argumentos claro según le interesa y los ciudadanos no podemos pues va a tener eso más peso pero si yo consigo estos 2.000 informes sin gastarme el dinero de un lobby gracias a que yo consigo movilizar a gente preocupada con esos problemas y me lo hace de manera pro bono pues al final he equilibrado un poco la balanza entonces esa sería una parte de manera de solucionarlo de conseguir ayuda pro bono de gente sensibilizada y que lo mismo que a ellos les cueste dinero tú lo consigas gratis y luego también es cierto que en Europa igual que hay lobbies sí que hay muchas organizaciones fuertes en defensa de derechos digitales o sea está por ejemplo EDRI no sé si la conocéis pero EDRI es muy potente y de hecho tiene oficina en Bruselas o sea igual que están los lobbies ahí peleando los jurídicos de EDRI se conocen a todos los parlamentarios y yo cada vez que tengo una duda de un trámite les pregunto porque están ahí viven en el Parlamento Europeo todo el rato y algunas organizaciones también más de defensa de derechos digitales entonces igual que hay lobbies como de empresas también hay lobbies de organizaciones civiles entonces bueno pues sí que se puede hacer cosas y luego al final es que el activismo es como la guerrilla o sea es cierto como la guerra de guerrillas un ejército tiene más recursos tropas más disciplinadas ta 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 pero al final en una guerra de guerrillas ganan las guerrillas entonces a veces el activismo gracias a pues el creusar sin o sea recursos pro bono que no saben por dónde va a venir que no tenemos nada que perder o sea es que a mí me da igual estar en el Congreso todos los días dando la lata pues al final a veces la guerra de guerrillas gana entonces sí que es cierto que hay desequilibrio pero tenemos bastante margen de acción pero gracias gracias por la pregunta hola me llamo Pablo y me preguntaba si hay alguna forma de luchar contra la desinformación sin coartar la libertad de expresión y cómo sería sí bueno nosotros en el año 2017 lo vas a ver en nuestra web fuimos de las primeras organizaciones que hicimos en España un debate sobre esto antes de que hubiera regulación ni nada y reunimos a plataformas a políticos a medios de comunicación a académicos también llevamos algún catedrático de opinión pública y al final la conclusión era que efectivamente es un problema complejo y que requiere soluciones complejas una sin duda es la formación al final la mejor aunque sea a largo plazo es formar a la gente y explicar a la gente cómo se elaboran las noticias es muy curioso que cuando se habla de desinformación siempre se piensa en internet en redes sociales me desinforman bueno es que los medios de comunicación también también desinforman entonces hay que alfabetizar a la gente de las informaciones de internet y también la de los medios de comunicación o sea que la alfabetización digital y mediática es una otra también es la transparencia muchas veces nos llega información y aunque yo me haya alfabetizado y sepa que tengo que ver la fuente ver si esta fotografía irme a Google Imágenes y ver si es nueva o es de hace 20 años y me la están ahora manipulando en un contexto distinto o sea a pesar de que sepa todos los trucos para verificar información si la información no es transparente muchas veces ese trazado no lo puede hacer y los medios de comunicación son los primeros que no cumplen esa trazabilidad no me dicen quien firma la información a que fuente ha recurrido entonces la transparencia sería otra otra medida junto con la alfabetización y luego también la más eficaz pero que a los poderes públicos no les gusta nada es la propia transparencia de los poderes públicos la desinformación crece y encuentra su caldo de cultivo cuando no hay transparencia en la pandemia por qué creció tanto aparte de porque toca sesgos humanos como el miedo o sea sesgos psicológicos de las personas donde como hay discurso de odio y donde crece más o sea hay dos caldos de cultivo de la desinformación uno los sesgos como sesgos ideológicos o el miedo o el miedo al contrario situaciones un poco complicadas como la pandemia y otro es la opacidad de los poderes públicos y de situaciones si tú en pandemia no me estás diciendo cuántos enfermos hay cuántos médicos tenemos cuántos no sé qué cuántos no sé cuántos hay información contradictoria pues al final eso también fomenta la desinformación entonces a mi juicio transparencia de poderes públicos alfabetización de las personas y transparencia de los emisores principales en este caso de los medios de comunicación no sé si coincides o tú tienes otra receta o me parece que tengo yo que contar dos preguntas más no sé si hay alguien más para preguntar ya también para para cerrar digo por si alguien más quiere levantar la mano perdón si os parece como estoy hablando mucho a lo mejor podemos juntar varias o es que no sé cómo estamos de tiempo ah vale ah yo es por no quitaros tiempo a vosotros vale hola buenas soy Arturo y quería preguntarle si de verdad se puede legislar al ritmo al que se desarrolla internet pues fíjate ahí yo creo que la realidad nos ha dado una cura de humildad no sé si conocéis un documento pionero la declaración de independencia del ciberespacio de John Perry Barlow no lo conocéis bueno pues buscadlo es un documento es un documento que la cumbre de Davos os sonará que es esta cumbre en Suiza donde se juntan todos los que más dinero tienen del mundo pues estos los Bill Gates los Biden o sea presidentes de los principales gobiernos los presidentes de las grandes compañías los presidentes de los grandes bancos de Wall Street y en este foro en el año 1996 uno de los activistas pioneros John Perry Barlow hizo un documento que es la declaración de independencia del ciberespacio y venía a decir algo así como decía gigantes de carne y hueso no podéis entrar en nuestro espacio no podéis regularlo y decía un poco esto no se puede poner puertas a lo que es distribuido a lo que es libre y de hecho hubo una sentencia después del tribunal superior del tribunal supremo norteamericano en esta línea que había que proteger que incluso aunque internet era una cacofonía había que proteger esta cacofonía de internet porque era en esta cacofonía lo que garantizaba su libertad y el poder de este espacio distribuido entonces este internet grande y distribuido y poderoso del 96 que se atrevía a ir a a Davos a decirle a los grandes poderosos del mundo que aquí gigantes de carne y hierro no podéis entrar en este en este dominio digital pues por desgracia si vemos cómo ha cambiado internet del 96 ahora y cómo han cambiado las normas pues esto que parecía que no se podía poner puertas al campo sí que lo han podido poner y el código penal por ejemplo español es un ejemplo de esto o sea nosotros no fuimos John Perry Barlow en el 96 pero si en el 15M un activismo digital decía esto esto no nos hacen falta partidos no nos hacen falta medios de comunicación aquí nos hemos reunido en las plazas gracias a internet y esto no se le puede poner fronteras al campo y al final un retuit delito entrar en un sistema informático terrorismo y al final pues sí que se ha podido entonces yo creo que por desgracia la experiencia nos demuestra que tenemos que ser humildes y lo que parecía que no se le podía poner puertas pues se le ha podido y tenemos que pelear para romperlas y para intentar que dejen de estar pero sí por desgracia sí que se puede bueno siendo acabar así de pesimista es mi opinión a lo mejor vosotros sois jóvenes y conseguís otro entorno legislativo que más favorable que el que os dejamos mi generación hola me llamo Alejandro del Río y quería preguntarte sobre tu opinión o si nos podías ampliar un poquito más sobre la polarización que existe tanto en redes sociales como en medios de comunicación por ejemplo el tema de la censura algorítmica a lo mejor está segmentado o se encuentra como en pequeños mundos y el nexo que hay entre esos pequeños mundos está como muy sujeto a la política y demás si nos puedes ampliar un poquito más sobre esto pues yo es que soy bastante crítica con la responsabilidad que por ejemplo el campo que más conozco los medios de comunicación vamos a ver hay distintos fenómenos o sea puede haber un fenómeno de opinión pública sociológico de contexto político que la sociedad por lo que sea tienda hacia la polarización pero que impacto tiene la actividad de los medios de comunicación y de las plataformas en acentuar esto es decir a lo mejor no lo crean pero como lo están acentuando pues los medios de comunicación de una manera muy clara los medios de comunicación como os decía antes a partir de los años 90 pierden su principal modelo de negocio que es la publicidad por la competencia de internet y pasan a un a un los medios y la venta de periódicos de papel y entonces pasan a un modelo de negocio donde su su principal donde retorno es la audiencia que tengan y porque es lo que le va a medir la publicidad entonces entra en una dinámica de clickbait que todos conocemos que es decir de titulares llamativos para conseguir tener audiencias y así tener publicidad que ahora al estar en un entorno digital todo es medible y todos se miren audiencias por lo tanto esta técnica y este modelo de negocio basado en el clickbait lo acentúa no es lo mismo que tú me digas un titular neutro que un titular que tocas al estómago y a mis instintos más privarios y otro modelo de negocio todavía más peligroso es el modelo de negocio de suscripción en teoría el modelo de negocio de que yo me apoyo a un medio pues es lógico yo pago tantos medios para estar bien informado pero al final los medios han descubierto que la manera que tienen de conseguir más suscriptores al final no son suscriptores de prensa son adeptos es como la prensa era en el siglo XIX si os veis una meroteca en Conde Duque y veis un periódico de España de 1800 es que eran como muchos digitales de ahora van al estómago de su ideología depende de la línea editorial que tenga cada periódico o sea son iguales los de izquierdas que los de derechas porque esto fomenta más suscripciones entonces a mi juicio hay una raíz económica en esta polarización que fomentan los medios de comunicación y las plataformas igual es decir una plataforma lucha por tu atención y por tu interacción y porque estés ahí su modelo de negocio se basa en eso y el algoritmo favorece contenidos con los que tú vayas a interactuar y muchas veces esos contenidos cuanto más polarizado esté más vas a más vas a estar más va a actuar actuar con ellos entonces a mi juicio por desgracia es una aplicación económica no sé si me ha quedado muy marxista igual esto pero la explicación es a mi juicio es económica por desgracia gracias a ti por la pregunta creo que no alguien más que quiera preguntar bueno han salido dos es verdad que él estaba antes que he pasado de él tiene razón hola buenas soy Andrés y quería preguntar con respecto sobre todo comentar la noticia que pasó hace varios años ya que banearon a a Donald Trump de Twitter la pregunta es considera que es importante que haya regulaciones públicas frente a las normas que pueden utilizar las grandes redes sociales ejemplo de Twitter YouTube de forma que se limite o se especifique en qué forma se puede censurar y cuáles no no sólo digamos que esas normas estén claras sino que tengan un control específico gracias sí pues fenomenal la pregunta pues justo la DSA es lo que pretende la DSA lo que pretende es casos como este que Twitter cuando retire la cuenta Donald Trump qué garantías y qué límites tiene Twitter para hacer esto y para dejar de hacerlo no sé si me he explicado pero sí o sea que sí que es necesario que haga esto o sea que las es lo de un gran poder lleva una gran responsabilidad es lo que se han dado cuenta a los poderes públicos que al final Twitter puede quitarle la cuenta a Donald Trump entonces si la quita que lo haga en determinadas condiciones o en España por ejemplo Twitter también se la quitó a Vox en campaña electoral que era el caso que yo aludí antes sin mencionarlo entonces que esto no lo puedan hacer de una manera arbitraria sino que sólo en determinadas condiciones o sea los sus términos y condiciones tienen que ser dentro de unos límites que marca la la DSA no puede ser porque por cualquier motivo tienen que ser motivos legítimos y además tienen que tener capacidad de que Trump en este caso pueda reclamar a Twitter que se le vuelva a a abrir su cuenta o sea que sí la respuesta que sí que creo que se tiene que hacer la comisión también lo ha creído y justo es lo que pretende hacer la DSA no sé si te he contestado creo que tengo que esperar a Elon Musk para poder tener la cuenta en Twitter sobre Elon Musk hay artículos muy chulos estos días he ido uno que era el que rompe paga o algo así hola buenas soy Jean y mi pregunta es que si los medios eventualmente se van a integrar en el mundo digital ¿por qué siguen con esa mentalidad tecnófoba de esto es malo esto es malo mejor volver a la época antigua? por ejemplo en la se está demostrado que las suscripciones en la versión digital de cualquier periódico genera más beneficios que la suscripción física ¿por qué es eso? pues yo creo que es por un problema generacional o sea todavía a pesar de que sí que hay una nueva generación de periodistas digitales que sí que nacieron con internet y tienen otra visión todavía los directores de medios de comunicación y los editores son de la generación anti-internet porque los que han bueno y los presidentes de las asociaciones de la prensa ya ni os cuento o sea vamos internet es lo peor cada vez que hablan de desinformación ninguno habla de medios de comunicación todos de internet o sea todo lo malo pasa en internet yo creo que es un problema generacional o sea cuando esta generación tecnofoga desaparezca de las presidentas de las asociaciones de periodistas ¿esto se emite? las presidencias de las asociaciones de periodistas no todas algunas de los editores y de los medios de comunicación pues yo creo que es un problema generacional que todavía esa generación está en los puestos decisorios bueno aquí nos llevamos ya a epilar pero bueno sí dilo dilo y nos vamos esto tiene razón Yolanda te felicito como profesora de derecho que soy de la información pues lo has hecho fenomenal fenomenal has dicho todo lo que se puede decir entonces no iba a decir no es solamente una cuestión de edad porque eso sí que es verdad en los medios pero además está el asunto de los planes de estudio porque los chicos que van a las redacciones de los periódicos son estudiantes por ejemplo de periodismo y en los planes de estudio de periodismo no hay una formación tecnológica esto nos lleva al tema de la conversación que teníamos antes y es la cuestión de la multidisciplinariedad o sea necesitamos formación tecnológica en los científicos sociales y los tecnólogos aquí también representados necesitan este tipo de formación jurídica y demás entonces son dos cuestiones la formación que no tienen aunque sean jóvenes aunque sean estudiantes que salgan este año ellos no llevan no es solo la edad es que no llevan la formación tecnológica que necesitan para abordar esto bueno yo tenía dos cositas pero por comentar algo en lo que has dicho de los conceptos nuevos como esto de las situaciones los nocivos y conocimiento efectivo y riesgos sistémicos y demás pues todo esto entra dentro de lo que llamamos los juristas los conceptos jurídicos indeterminados que siempre han existido y que supongo que siempre van a existir y que si el legislador no los precisa pues los precisarán los jueces y entonces poco a poco iremos teniendo una precisión conceptual que llegará aunque llegue tarde como dice este estudiante o no sé si era un estudiante o un profesor que ha intervenido el derecho no tiene sí realmente va lento no tiene capacidad de respuesta rápida pero es que tiene que ir lento porque primero tiene que producirse el fenómeno y luego tiene que ir la ley detrás para regular lo que ocurre es que está en la velocidad del cambio que el derecho va como a trancas y barrancas no puede ir pero es la consecuencia de que el derecho no puede ir nunca por delante de la realidad como decía Piper el derecho es la realidad hecha norma bueno esa es una cosa que quería comentar y luego al decir esto de los libreros el ejemplo que tú has utilizado las plataformas como libreros pues yo me he acordado de un caso que no sé si tú lo recordarás de este señor librero barcelonés Pedro Varela Geis que él tenía una librería solamente con producto nazi no sé si recuerdas porque el tema llegó al tribunal de Estrasburgo entonces a él los tribunales españoles lo habían condenado por entender que en esa librería que él tenía estaba promoviendo digamos algo como no aceptación de que hubo holocausto esa era un poco la línea que llevaba le condenaron los tribunales españoles y al final él va a Estrasburgo y allí le dan la razón a él pero no sobre la libertad de expresión sino porque no había tenido juicios justos incluso España no sé si lo habrá hecho o no pero tenía que pagar 13.000 euros a este señor o sea que con eso quiero decir que el tema de primero si los libreros se pueden responsabilizar pues aquí tenemos un caso de responsabilidad de tipo convencional en donde no hubo una cuestión de tipo digital como aquí bueno nada más perdona pues nada muchas gracias por las puntualizaciones y sí coincido con con todo ojalá simplemente añadir que ojalá vengan los jueces porque el problema también muchas veces de la DSA es que o de copyright por ejemplo que deja las decisiones en el ámbito administrativo en el caso de copyright de la comisión de apropiación intelectual y ojalá si después del derecho vengan de las normas vengan los jueces porque son quienes deberían ponderar cuando estamos hablando de derechos fundamentales pero muchas gracias y sí sin duda o sea la facultad de periodismo eso tampoco si no hay nadie escuchando pero que sí muchas gracias por los comentarios gracias muchas gracias Yolanda un aplauso gracias a vosotros a vosotros